Estamos Elvio y Teloyentes con la doctora Carmen Román, jueza penal de garantías de Luque. Buen día, doctora. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, doctora, gracias por atendernos. ¿Seguís trabajando en esta feria? Sí, sigo trabajando. Doctora, ¿sigue entonces a tu cargo el expediente de Ramón González Dabes por denuncia falsa? Sí, sigue todavía. Doctora, ¿en qué fecha se le notificó la imputación a Ramón González Dabes? La verdad que esos datos yo no manejo porque hasta ahora el expediente se encuentra en cámara. Yo entré a cubrir feria el lunes después de que se haya remitido a toda cámara. Así es que si le di una fecha voy a mentirle. Y el juez o la jueza que realmente es, a ver, un poco competente del expediente, ¿quién es? O sea, la titular en realidad. Sí, la titular es la doctora Jennifer Isfram. Ya, ella sigue siendo la titular entonces, ¿verdad? Sí, ella sigue siendo la titular. Excelente. ¿Está trabajando la gente de auditoría, sigue trabajando la gente de auditoría de la corte en Luque o ya terminó su trabajo, doctora? La gente de auditoría estuvieron el viernes por Luque levantando algunas informaciones, algunos elementos en compañía de la fiscal que se está encarando en la investigación del tema del informático. Excelente. Incluso creo que estuvo con la gente de fiscal, ¿verdad? Irma Llano. Sí, la doctora Irma Llano, que fue encarada en la investigación del... Sí, para ver si hay algún tipo de derivación en hechos punibles. Muchísimas gracias, doctora, por la comunicación. Dale, hasta luego. Está en cámara la autora Carmen Román, muy amable. Bueno, ahora ya...